A ver, ¿quién está tocando la puerta? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Deberíamos ayudarla? Pues, no. A ver, permiso. ¿A ti? No, a Hunter. Él es el dueño de esta casa. Ah, pues entonces no hay problema. ¿Por qué aquí el único papucho soy yo? ¿Qué? Pues mi amigo, ¿no me gusta la coca de piña? Pues Kaido, ¿no he hecho nada en estos días? Al menos por el momento. Oye Foxy. ¿Dónde está Hane? Ah, me duele el cuerpo. Claro que sí, yo siempre voy a quedar a Mickey. Aunque Minnie le hizo eso, pero no importa. Estaré con Suicide Mouse como mi amigo. Pues como me siento con los créditos, ¿está? Pues me siento muy bien. ¿Qué? Me gusta la 48. Pues, Sonic Xe, es como mi amigo, pero creo que me gusta Suicide Mouse, pues creo que me gusta, pero solo le hablamos como amigos Y por cierto Foxy no podrá hacer el reto porque fue a cuidar a Hane porque se rompió las piernas Bueno, cuando tengo el día libre me quedo en la casa Y en segunda no tengo novia XD Bueno mi amigo de Fnace es Old Bonnie Hola a todos Bueno sobre como conocí a los Creepypasta, pues fue de Nooooooo Foxy no tienes decirlo porque es una regla ¿Qué?